El Brilla Produciendo Manito El Brilla In, oselbot in, oselbot in, in, in. Sabo decidió, quedó con una M4, reventando las partidas de mi padre, yo me juro. Decidió a ganar las partidas. Tú no puedes conmigo si te caes por tú. Me vieron en el aire que se llenaron de envidia. Yo te mando a ti, a todas tus cuadrillas. Yo te mando a ti, a todas tus cuadrillas. Tú no puedes conmigo si te caes por tú. Tú eres una saca de más de tú. Tú eres el mero y el dinero con el papel, de papel. Tú eres una saca de más de tú. Tú eres el mero y el dinero con el papel, de papel. Por eso que moquillo te palomo como tú. Yo prefiero ser un rotino que me sirvo con una saca como tú. Por eso cántele hasta tu solicitud. Caco en el que es Winnie Pooh. Maldito palo. Pásame la grosa. 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 Que pasa. El niño. Yo no sé. Anga, marido. Pásame la grosa. Págame, págame la uno. Págame, págame. Pásame la grosa. 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 ¡Gracias!